Música Que en tu amor me traicionaste Cuando te amaba, me di cuenta que había alguien más Tú me vuelvo en abundancia, ella es una persona igual que tú París mentirosa, te apulaste de mí Mentirosa, tú me fallaste Mentirosa, me ilusione de ti Mentirosa, me maltrataste Mentirosa, nunca, nunca cambiaste Mentirosa, tú me tuve en ganas Mentirosa, mucho lugar, se tome en ganas No... Por aquí mentirosa Que eres una persona igual que tú París mentirosa, te apulaste ¿Verdad? ¿Verdad? Llega tuve en ganas ¿Verdad? 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 ¡Gracias!